Música Soledad, con el sol, vengan y afinar con este sueño que ha sido invitada Soledad, con el sol, vengan y afinar con el sol, vengan y afinar con el sol, vengan y afinar con este sueño que ha sido invitada Soledad, con el sol, vengan y afinar con este sueño, vengan y afinar con este sueño, vengan y afinar con este sueño Soledad, con el sol.